Asistimos a la sexta travesía a nada organizada por el club de natación de San Pedro Arcántara. A nuestra derecha llevemos todos los trofeos preparados y las medallas para los ganadores. Y bueno, también tenemos a los participantes que salen ya del agua y que vienen de sitios diferentes. Encontramos también de Benarmadena, de Ceuta, de Cádiz, etcétera, etcétera. Bueno, hemos visto chicos desde jovencitos de 8 años, 10 años, bueno, y los más mayores también. Algunos que nos cuentan historias muy bonitas. Así que espero que os guste este reportaje y que, bueno, pues transmitimos también para los chicos que se fomente también de muy jovencito. Fomentemos el deporte, la naturaleza y vivir también sano. Bueno, vamos a ver quién han sido los ganadores. Hablamos con Javier Ramírez, que es todo un arleta y sobre todo un gran nadador y un gran luchador por la vida. Y tiene una historia preciosa que contarnos y no podíamos pasar esta oportunidad de escuchar todo lo que tiene que transmitir a todas las personas que pasan por enfermedades. Y que, bueno, tenemos esa fuerza, esa energía de transmitir además nuestra vivencia, traspasar a los demás. Y que vea que sí, que hay mucha gente buena, mucha gente que daría su vida por los demás y muestra de ello. Bueno, Javier, qué bonita historia, que me has contado en pocos minutos, muy resumida, pero, bueno, acabas de participar, ¿no?, en esta jornada náutica organizada por San Pedro, ¿no? Sí, para mí, bueno, la natación siempre ha sido mi pasión, mi deporte favorito, a través del cual, pues, yo me he encontrado siempre con la vida. Para mí el mar es un gran útero donde yo me encuentro con, como digo, con la vida. Es como entrar y renacer cada vez que nado. Y, bueno, y después de esta enfermedad tuve una leucemia hace noviembre de 2015, me desnosticaron la leucemia. Pasé, pues, tres meses y medio en cámaras de aislamiento. Y, bueno, pues, desde hace el trasplante, hace ya, pues, un año y cinco meses que me trasplantaron. Mi hermana, que está aquí también conmigo, hoy apoyándome, fue la que me dio la médula. Y, bueno, y aquí estoy, ¿no? Yo ahora digo que me siento más vivo que nunca y, bueno, con más resistencia que nunca. Porque yo antes de estas travesías de dos y tres kilómetros que haga ahora, pues, tampoco me atrevía mucho a hacerla, ¿no? Hacía travesías más pequeñitas. Pero el tema del deporte es como un camino de superación, ¿no? Y yo le invito a todas las personas que estén pasando por una enfermedad o hayan pasado por una enfermedad, que el deporte es una puerta muy grande hacia la vida. Porque nos conectas con el alma, nos conectas con el cuerpo, con el momento presente. Y la enfermedad esta que me ha traído muy al presente, pues, se une todo, ¿no? Es verdad que, bueno, yo recuerdo, tengo que recordar el caso de Pablo Raez, que no pudo seguir, ¿no?, en su proceso de recuperación. En mi caso, la médula arraigó. Es importante que también he estado clínicamente. Yo de aquí mando un abrazo muy grande y mi agradecimiento a todo el personal clínico, tanto del Hospital Quirón como de Carlos allá de Málaga. Pero al mismo tiempo digo que es muy importante que mire hacia la vida y que pierda el miedo a la muerte. Yo siempre digo que la gran tragedia de la vida no es la muerte, es lo que dejamos de vivir dentro de nosotros mientras estamos vivos. ¡Qué bonito, bueno, de verdad! Enhorabuena por esa lucha, por esa energía que transmite a todo el mundo y que, bueno, vamos a ver los premios. Bueno, vamos ahora ya dentro de poquito. Tú te mereces todo, todos los premios, porque realmente has superado todas las pruebas. Yo digo que cualquier persona en mi circunstancia hubiese hecho lo mismo que yo, cualquier persona que mire hacia la vida. Y ya os digo que ninguna enfermedad os saque de este río, de este fluir de la vida. El mar lo tienes ahí, es también un fluir y hay que abandonarse y entregarse a la vida, no resistirse, porque si no todos son golpes. Una persona de verdad muy especial, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por permitirme este espacio para transmitir este mensaje de vida a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Gracias. Hablamos con Isabel y ha venido de Cádiz a disfrutar de esta travesía Nado organizada por San Pedro de Alcántara. Y vamos a ver su experiencia, creo que ya hay una gran profesional, ¿no, Isabel? Bueno, pues sí, me gusta mucho venir aquí a Málaga a hacer las travesías, porque aunque venimos de Cádiz, pero las playas de Málaga son diferentes. Y la verdad que se nada súper bien aquí en Málaga. Bueno, ¿cómo ha sido? A ver, ¿algún contratiempo? ¿Cómo has visto el mar Eridonio? El agua estaba muy bien, un poquito con oleaje, pero bien. Lo que sí ha sido un poquito más complicado, porque las bollas de la derecha, las últimas bollas, no se veían muy bien. Entonces hemos tenido ahí un poco de dificultad para orientarnos, pero bueno, una vez pasada la última bolla, ya bien, todo bien. ¿Hemos visto muchas mujeres que compiten en esta edición o más hombres que mujeres? Siempre suele haber más hombres que mujeres, pero poquito a poco sí que es verdad que se está viendo cada vez más mujeres en las travesías. Bueno, ¿crees que habrá algún premio? Pues sí, mira, acabo de recoger el papelito y he quedado primera de mi categoría, así que es estupendo. ¡Oh! ¡Enhorabuena! Primera en su categoría femenina. Muchas gracias. ¿Te llevas tu premio para Cádiz? Pues sí, encantada. Y nada, repetiremos el año que viene otra vez. Gracias. Carlos le ha inculcado a sus hijos desde pequeños el deporte. Ellos participan en esta competición y bueno, fijaros qué cara de contentos tienen. Vienen de Ceuta, ¿no? Desde Ceuta y ya es el tercer año que venimos. Bueno, Carlos, ¿cómo se le inculca a los hijos desde pequeños esa afición al deporte, a una vida sana? Bueno, la verdad es que, como se dice, lo maman desde chiquititos. Pero yo no los obligo, ellos son los que quieren venir y papá, y esta mañana se han levantado a las 8 de la mañana, han dado un bote de la cama y genial, y muy contentos. Bueno, a ver, ¿qué es su opinión? ¿Cómo te llamas? Álvaro. ¿Y tú? Beatriz. Bueno, ¿cómo ha sido la competición? ¿Cómo lo habéis visto? Ha estado un poco duro porque había un poco de oleaje, pero le hemos acabado, que es lo normal. ¿Cuántos años tienes? En 10. Bien. ¿Y había muchos chicos de tu edad? No, no lo sé. Había unos cuantos. Unos cuantos. De hecho ha participado en una categoría superior, porque él tiene 10 años y es a partir de 11. Pero hemos hecho ahí una pequeña trampilla para meterlo. Bueno, a ver, luego los premios y esa cámara. ¿Y tú, Beatriz, cómo lo has visto? Un poco dura. ¿Sí? ¿Qué ha sido lo más complicado? La ola, ¿no? La ola. Sí. Bueno, me has dicho también que había dificultado en ver las bollas, ¿no? De... Un poquillo, ¿no? Un poquillo. Pero tú eres una lice, ha visto todo y adelante, ¿no? Bueno, porque sigáis así, fomentando el deporte desde pequeño, porque es un ejemplo para todos los chicos que están ahí todos los días con la videoconsola, con los ordenadores. Así que muy buen ejemplo, chicos. Bueno, pues gracias. Enhorabuena por las playas, ¿eh? Que vaya, no vea. Geniales. Muy bien. Venga, decía adiós. Adiós. Muchas gracias. Hablamos con Cristóbal, viene de la Almadena y es bombero. Vamos, fijaros, todo un atleta que acaba de salir como si nada, vamos, que haría no sé cuántas más travesías. Eres un gran campeón, ¿no? Muchas gracias, muy bien. Disfrutando del día. Bueno, cuéntame, ¿cómo empieza tu afición por la natación? Bueno, tienes más aficiones, ¿no? Bueno, tengo más aficiones. Lo que pasa es que esta afición viene como consecuencia de... Bueno, yo ya en las oposiciones de bomberos ya me veía que nadándose, lo que es la natación, se me daba bastante bien. Y nada, fue como consecuencia de que yo antes hacía carreras de la montaña, hacía trail, y me operaron del menisco. Bueno, tuve dos operaciones, en cada rodilla me tuvieron que operar de ambos meniscos. Y él me aconsejó, en vez de coger la bicicleta, pues, bueno, me dijo, mira, la natación te va a venir muy bien. Y empecé hace un año y medio, y la verdad que estoy súper contento. Es lo mejor, vamos, yo la recomiendo a todo el mundo, de verdad. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido esta travesía? ¿Cómo la has visto? ¿Qué dificultades has encontrado? Bueno, ha sido un 2000. Yo he disfrutado, sinceramente, he disfrutado mucho de ella. No ha sido, para mí, realmente, no ha sido tampoco una prueba dura, tampoco ha sido fácil. Pero me he sentido muy cómodo, bien, el agua parece que estaba el termo puesto. Bueno, la verdad que muy bien, muy bien. Por eso, por ejemplo, ha habido épocas que, pues, ha habido muchas medusas, que también ha sido una dificultad en esta ocasión, pues, nada. No, la verdad que no, 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 no había ningún tipo de medusa. Yo, bueno, tengo muchas anécdotas. Por ejemplo, hace poco estuve en Ceuta haciendo el hacho los 10 kilómetros y las medusas me mataron. La verdad que aquí he venido a disfrutar, lo he pasado muy bien. Yo lo recomiendo. Qué bien, pues, nada, ¿algún premio? Bueno, creo que ya están las calificaciones. Pues no, mira, pues, la verdad que en el Master 40, bueno, la verdad que el primero ha llegado con, creo que ha sido 32 minutos. Yo he hecho 35 y ahí me he quedado el quinto. Pero bueno, ya está. Pero sí, la verdad que allí estuve en la Feria Málaga, que más seguí. También estuve haciendo la travesía de Mijas también, la de los 4 kilómetros allí. ¿Qué más quieres? Muy bien, hemos venido a pasarle un rato. Enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias, guapa. Bueno, Javier Mérida, sí que es un campeón entre los campeones, que se ha hecho todas las travesías más difíciles. Y para esto, eso, nada, ¿no? Para aquí, esto ha sido para ti, vamos. Nada, ¿no, Javier, qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad que es toda una travesía para disfrutar, disfrutar del pueblo, de los eventos que se celebran en tanto, en este caso, en San Pedro. Y, bueno, disfrutar del ambiente, de los amigos y, bueno, de este pase marítimo, de esta playa que tenemos, que es fantástica. Bueno, la verdad que, ¿cuántos participantes? ¿Sabes más o menos cuántos participantes? Sí, sí, ha habido, según la clasificación, ha habido 145 participantes masculinos y exactamente los femeninos no lo sé. Pero alrededor de unos 250 participantes sí que ha habido casi con toda seguridad y un éxito. Un éxito de la sexta edición que celebra la Comunitación San Pedro. Bueno, de aquí darle la enhorabuena porque no es fácil llevar a cabo estos eventos y, bueno, darle la enhorabuena y que ojalá sigan muchos años. Bueno, la verdad que tiene mucho fan tú, Javier, porque yo preguntaba, bueno, que me voy, que he quedado a entrevistar a Javier Merida. Ahora me decían, pero está aquí Javier Merida y todos como, oye, que queremos verlo, ¿no? Bueno, la verdad que para mí es un orgullo llevar el nombre de Marbella y de San Pedro por todos lados, que la gente me conozca, me identifique, tanto con Marbella como con San Pedro. Y bueno, disfrutando de todas las travesías que hacemos, de nuestro pueblo y de esta en particular. ¿Estás preparando ya alguna otra travesía? ¿Estás intrépida? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Como bien sabes, soy concejal del Partido Popular, probablemente haya un cambio de gobierno a partir del 29 de agosto. De agosto, si se produce, está claro que habrá que dejar los eventos personales, habrá que dejarlos de un lado por una temporada, porque habrá que centrarse en, hay que trabajar, y hay que centrarse mucho en, tanto en el deporte de Marbella y San Pedro, y bueno, está claro que habrá que aparcar un poquito nuestros retos. Enhorabuena, Javier, ¿eh? Mucho amor, es gato. Muchísimas gracias. A ti. A ti. A ti. A ti. En la segunda posición, Miguel Ángel, Club de Gatación de Málaga. En la segunda posición, Miguel Ángel, Club de Gatación de Málaga. En la segunda posición, Miguel Ángel, Club de Gatación de Málaga. En la segunda posición, Miguel Ángel, Club de Gatación de Málaga. En la segunda posición, Miguel Ángel, Club de Gatación de Málaga. En la segunda posición, Miguel Ángel, Club de Gatación de Málaga. En la segunda posición, Miguel Ángel, Club de Gatación de Málaga. Miguel Ángel, Club de Gatación de Málaga. En la segunda posición, Miguel Ángel, Club de Gatación de Málaga. Miguel Ángel, Club de Gatación de Málaga. En la segunda posición, Miguel Ángel, Club de Gatación de Málaga. Miguel Ángel, Club de Gatación de Málaga. En la segunda posición, Miguel Ángel, Club de Gatación de Málaga. Miguel Ángel, Club de Gatación de Málaga. Miguel Ángel, Club de Gatación de Málaga. Segunda posición, Miguel Ángel, Club de Gatación de Málaga. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos campeones! ¡Aplausos! Un diploma y una botella de aceite. ¡Aplausos! Segunda posición, Ángel Francisco de Oña de Inaquo a Málaga. Y en primera posición de la general masculina tenemos a Pablo Cordero. ¡Fuerte aplauso para esta clasificación general masculino! Y posición número 4 para... Segunda posición, general femenino. Y lidera el podio en club natación de Mijas con Reyes Milán del Pozo en primera posición. ¡Fuerte aplauso para todos ellos y todos los anteriores de la travesía larga! Gracias a todos los participantes, gracias a los familiares, a todo el mundo por venir. ¡Gracias!